...le preguntaron al Cholo por eso... Sí, al Cholo Simeone y el Cholo dijo que bueno, que es un futbolista que está ahora a punto de superar los registros goleadores del año pasado, quedando todavía ocho jornadas y que en cualquier caso, que bendita racha para un delantero que lleva ahora mismo 22 tantos Imagínate, contragolpea el Atlético de Madrid Quiere salir rápido el equipo del Cholo, que bueno le vio para Diego Costa, le espera Radamel La pone Costa Radamel... Gol, 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 gol de Radamel Falcao Punto y final, se acabó el debate alrededor del colombiano, si es que lo había Acaba de marcar el colombiano el 0-2, contragolpe vertiginoso del equipo rojiblanco Pelote en profundidad para Diego Costa, que le sirvió el gol medio hecho a Radamel Marca Falcao en el calderón, Atlético de Madrid, Granada 0 Sí, fíjate que casualidad, justo estábamos mencionando este asunto Vemos aquí de nuevo al Cebolla, como ve perfectamente el desmarque de Diego Costa Y aquí este pase, quizá estaba Radamel un pasito por delante Vamos a... ahí se veía claramente con la referencia de la línea del área grande Pero en cualquier caso, fíjate que bien perfectamente asiste Diego Costa Para que Radamel en el segundo palo convierta su gol número 23 de la temporada Gracias por ver el video